El grupo cerrado. Es un grupo cerrado. Para todos los historiadores de ella. Hola Marcia. ¿Todo bien? Nico. Milton. Cristina. ¿Cómo le va? Muy bien. No falta el delegado. Falta un delegado. Uy otra vez, otra vez. Hola Luis. ¿Todo bien? Tengo hambre. Ahora vamos a apurar el asado. Como los chicos, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Todo bien todo? Todo bien amigo. ¿Loco, vos quién es el que puso los huesos para arriba de la costilla? Queda así. ¿Todo bien Fede? ¿Cómo va el embarazo? No, todo bien. Es pura Coca-Cola. Mucho de legota que lo firme. Ahora vamos a salir en primer plano del vacío. Este pedazo me lo comí yo. Este también. Digamos, ella me lo parece que se la quemando. Ya se rompió. Se rompió. Se rompió el loco. Vamos a filmar la lanchita. Ya hay evidencia. Ya hay evidencia. ¿Se puede picar algo ya? ¿Leoncio? ¿Dónde está Leoncio? Ahí está sentado fumando. Ahí está. Leoncio. Jajaja. Jajaja. Vos me la llevaste al recital de la hoja. Uh, mirá que lindo. Una canchita. Se puede viajar. Se puede viajar. Adiós vamos a ver allá la isla. Que filma. A veces hay algo interesante. Alguna lanchita. Mirá, si está parado ahí te filmo re bien. Mirá el zoom que tiene. Tiene un zoom vago. Y tengo más. No, no. ¿Tiene más? Tengo más. La concha normal se me timbre la mano. ¿Querés que la agarre yo? Jajaja. No, pero una novia. Lo dejate. Más allá. Richard después se ve bien. Uh. Mirá como lo vemos al mutante. El mutante. Está bien, ¿no? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última?